Los grandes artistas nunca están conformes con lo que hacen Y ahí es donde están Cinco guerreros en la madrugada llenos de la caña Te preparan flow para que ahora vengan lenguas piperinas Deciden en la esquina que esto no sirvió Tú pierdes las horas cambiando emisoras Pa' ver si tus neuronas cartan alguna seña del lado Pues esta guerrilla ya repartió medicina Para todas las pandillas que no me piden regao Hacer que volar, que volo, que toblo Tú piensas que estábamos fuera de ruta y eso no sirvió Hacer que volar, que volo, que toblo Tú piensas que estábamos fuera de ruta y eso no sirvió Yo te lo digo el cubañol Se pensaron que no daba más Se creyeron que yo no salía Ya ves, la vida le hizo la ironía Sigo trabajando de noche y de día Se creyeron cosas, me trataron mal Imaginaron que lo mío no venía Se equivocaron estoy, como yo quería Montar un árbol, que sigo en cinco días Y vuelvo de frente, garganta caliente Para lo vidente, aquí para lo presente No quiero que olvide mi canto bonito Para repetirlo, la métrica sigo aquí en el rimadero Rimando con él y contigo En vez de corriente la salga en el cuerpo no nos da el dj No quiero que esté patente con el testaire que venga el tirito con este postaje de lengua que tengo Tu saco ahora mismo lo cuento del pecho y espero que tú puedas reflexionar y con un minuto para respirar ¿Qué quieres más? Aceres, que bola que voló, que cobrió Imaginaron que lo mío no venía Se equivocaron estoy, como yo quería Montar una luna, sigo en cinco días Aceres, que bola que voló, que cobrió Tú piensas que estábamos fuera de ruta y eso no sirvió Yo te lo digo en cubañol Aceres, que bola que voló, que cobrió Tú piensas que estábamos fuera de ruta y eso no sirvió Yo te lo digo en cubañol Te atajamos con el flow Para darte duro de frente en la mente Con encanto natural Mi tierra me llama, mi tierra escucha Levanten la mano a los que preguntan Estamos en el aire, escucha Seguimos la ruta Aceres, que bola que voló, que cobrió Tú piensas que estábamos fuera de ruta y eso no sirvió Yo te lo digo en cubañol ¿Qué fue? ¿Qué hiró? ¿Qué bola que voló? ¿Qué fue? Si yo te lo digo en cubañol ¿Qué fue? ¿Qué hiró? ¿Qué bola que voló? ¿Qué fue? Si yo te lo digo en cubañol Si yo te lo digo en cubañol